Trabajamos el precario sin contrato y sanidad, el trabajo de la casa no se reparte jamás. A la abuela, a la abuela, a la abuela, a la abuela, madre de mi también, a la abuela, a la abuela, a la abuela a mí. Las orejas, mareñas por mí, privatizan la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca aparecemos en los temas pa' estudiar. A la abuela, a la abuela, a la abuela, a la abuela, madre de mi también, a la abuela, 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 a la abuela. No aprecio en ninguno de los vídeos y fotografías signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer. No puedo interpretar en sus gestos ni en sus palabras, en lo que me han resultado audibles, intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase. Sí, de una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jologorio y regocijo de todos ellos y ciertamente menor actividad y expresividad en la denunciante. Esto es lo que escribía en su voto particular el magistrado Ricardo González en la sentencia de la manada para pedir la absolución de los acusados. Muchas gracias, PSOE. Gracias, Progresía Mediática. Gracias por devolver a estos maravillosos hombres con toga los instrumentos jurídicos para que puedan seguir haciendo lo mismo. Gracias por ser tan duros con la izquierda y tan blanditos con la derecha. Gracias, PSOE, por tener de asesor en justicia a un señor al que le parece que no hay que despertar a tu mujer para tener sexo. Gracias, Esther Palomera, por escribir que Irene Montero y Yone Belarra son dos mujeres silentes dominadas por el macho alfa. Gracias por hacer el mejor periodismo al lado de Ana Rosa y al lado de Nacho Escolar. Gracias por tu ejemplo profesional. Gracias, Pedro Sánchez, por no ser machista, como dicen las ministras de tu partido para defenderte. Tú no te preocupes, ¿eh? No te preocupes por pasar a la historia, por pactar con el PP, acabar con el consentimiento en la ley del solo sí es sí. No te preocupes, porque lo has hecho para defender el feminismo. Ya se sabe que el feminismo se defiende pactando con el PP y que la culpa es de Podemos y de Bildu y de RC que han elevado el tono y te han obligado a pactar con el PP. La culpa es siempre de Podemos y de los independentistas. Y si no es así, ¿qué más da? La Sexta sacará a Alfonso Pérez Medina con su contador de violadores. Tú no te preocupes, Pedro, que siempre habrá quien diga en la tele que el machista soy yo. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogeno. Bueno, hoy en La Base estamos tristes porque el PSOE y el PP se han cargado un elemento fundamental. La ley solo sigue sí, que es el consentimiento y se vuelve al código penal de la manada. Estamos tristes, pero hoy queremos hablar de historia y recordar cómo los éxitos de las mujeres y del movimiento feminista se construyeron también a partir de derrotas durísimas. ¿Qué tal, Sara Serrano? ¿Qué tal, Pablo? Y voy a hablar de cómo la agresividad contra los avances de los derechos feministas ha sido una constante histórica. Manu Levín creo que nos va a contar que la acción de la prensa contra los derechos de las mujeres no es tampoco una novedad. No es una novedad y vamos a ver cómo ese significante del ruido se ha utilizado desde hace mucho tiempo para mandar callar a las mujeres y a quienes no tienen poder. Esta mañana, cuando discutíamos sobre qué íbamos a discutir, Ina decía, pero de verdad, toda nuestra gente no sabe quién es Alexandra Colontain. Y le hemos dicho, pues yo creo que eso lo sabemos, solo unos cuantos poquitos. Así que hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas. Yo creo que la gente que nos sigue a nosotros sí lo sabe, pero bueno, le vamos a dar algunos detalles sobre el país, que fue ejemplo en los derechos de mujeres y cómo retrocedió en prácticamente todo. Y además, hoy vamos a contar con Bárbara Tardón, doctora en Estudios de Género. Arrancamos, Xavi. Muy atentos a tu informe, compañera. Dale. Bueno, como comentabas antes, Pablo, el PSOE ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular para reformar la Ley de Libertad Sexual, la conocida como Ley Solo Sí es Sí. El PSOE argumenta que su propuesta acabará con efectos indeseados de la ley, como la rebaja de las penas. Sin embargo, los expertos apuntan que el cambio en la norma no tendrá ningún efecto sobre la rebaja de las condenas. Y desde aquí lo hemos intentado explicar ya una y mil veces, frente a todo un coro mediático que va en el sentido contrario, que las rebajas de penas no se estaban produciendo por algo que estuviera en el texto de la Ley Solo Sí es Sí, ni por ninguna imprecisión técnica, sino por una minoría de jueces que han hecho una campaña contra esta ley. Y esto, por lo tanto, no se corrige con ningún cambio en el texto legal. Y esto no solo lo decimos nosotros o lo dicen muchos expertos y expertas, lo dice el propio PSOE. Luego lo veremos. Bueno, la reforma, que básicamente significa volver al modelo anterior, al Código Penal de la Manada y sacar el consentimiento del centro de la ley, ha salido adelante en el Congreso gracias a los votos del PSOE, el Partido Popular, Ciudadanos, el PNV, Junts, PDCAT y Coalición Canaria. En contra han votado Unidas Podemos, Esquerra, EH Bildu, Más País, Compromís, la CUP y el Venega. Además, casi 2.000 juristas y 150 colectivos feministas han firmado un manifiesto contra los cambios y ayer se concentraron en Madrid, Bilbao o Donostia cientos de mujeres. Bueno, el PSOE y la derecha revertirán en un día más de dos años de trabajo de tramitación de una ley que había alineado finalmente a nuestro país con lo que exige el Convenio de Estambul y décadas también de trabajo del movimiento feminista demandando estos avances. Recordemos cómo se han desarrollado los acontecimientos. Los jueces reaccionarios se niegan a aplicar la ley, los medios de comunicación anuncian a bombo y platillo la ineficacia de la norma y finalmente el PSOE y la derecha la tumban en el Parlamento. Punto y resultado. Pasó con la ley del aborto, con la ley trans y ahora con la ley de libertad sexual. Cuando se trata de derechos feministas, todo, todo, todo es siempre más difícil. Exactamente, este es un patrón que se repite históricamente. El feminismo siempre ha tenido que enfrentar grandes resistencias para poder avanzar. En la reunión de redacción que hemos tenido esta mañana discutíamos qué enfoque darle hoy al programa y llegábamos a la conclusión de que era importante contextualizar históricamente la ofensiva, la ley solo sí es sí, para que podamos entender que no se trata de un hecho aislado ni de, al menos exclusivamente, un ataque contra el Ministerio de Igualdad, sino de un fenómeno estructural, la resistencia del sistema patriarcal a perder sus cuotas de poder. Para documentarme, me ha sido muy útil un libro que desde aquí recomiendo a todo aquel que esté interesado o interesada en la genealogía del movimiento feminista. Es un libro coral que se llama Feminismos, la historia, y que está publicado en ACAL. Pues vamos a ello. Primer momento. Mayo de 1789. Arde París y el orden estamental del antiguo régimen se desmorona, abriendo paso a los principios democratizadores de la Ilustración. Aunque menos conocido, el papel de las mujeres fue fundamental. Durante la Revolución Francesa, no solo se puso en cuestión la tiranía de los reyes, sino también la de los hombres sobre las mujeres. En las conocidas como Jornadas de Octubre de 1789, miles de lavanderas, sirvientas, cocineras, costureras y amas de casa se amotinaron en los mercados de París, pidiendo la bajada de los precios del pan. Desde allí salieron a las calles y emprendieron una marcha hacia el Palacio de Versalles, donde la Corte Real y los diputados de la Asamblea Nacional estaban debatiendo la nueva Constitución. Batallones de mujeres armadas con escobas, lanzas, horcas, espadas y mosquetes forzaron a la familia real a huir a París. Eran las sans-culottes, las trabajadoras revolucionarias. Suele olvidarse, pero en la toma de la Bastilla había cientos de mujeres pidiendo pan, justicia y libertad. ¿Cuáles eran sus demandas concretas, Sara? Las reivindicaciones feministas se recogieron en los conocidos como cuadernos de quejas y las más importantes eran el derecho a una educación financiada por el Estado, el acceso al empleo, el derecho al divorcio o la igualdad jurídica en el matrimonio. Las fuerzas revolucionarias francesas no eran monolíticas y tampoco las mujeres revolucionarias. Frente al feminismo burgués, que pedía, entre otras cosas, que las prostitutas llevaran algún distintivo para que no fueran confundidas con ellas... Las Carmen Calvo de la época. Exactamente. Bueno, frente a esas feministas burguesas estaban las feministas de extracción popular, las jacobinas, que exigían el fin de la monarquía, la redistribución alimentaria y el acceso a las armas. La activista Pauline León fue una férrea defensora del derecho de las mujeres a portar armas y entregó ante la Asamblea de París una petición con más de 300 firmas para pedir la formación de una Guardia Nacional Femenina. Todo el mundo tiene derecho a defender su vida y su libertad y las mujeres también dijo. A los pocos meses fue detenida y encarcelada, acusada de ebertista, un grupo que defendía la democracia directa, la secularización de la sociedad y un modelo económico basado en la redistribución. La represión contra estas mujeres, que luchaban por derechos que ahora todo el mundo reconoce como evidentes, fue brutal. Otro ejemplo es el de la escritora y activista Olymme de Gauche, cuya obra más célebre fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. En 1793 fue detenida y guillotenada en la Plaza de la Revolución. Quiso ser hombre de Estado y la ley la castigó por conspiradora y por haber olvidado las virtudes de su propio sexo, dijo una crónica de la época. Los Pedro J. de la época. La reacción del régimen a las luchas de las mujeres fue brutal. Se ilegalizaron los clubes de mujeres, se prohibió que las mujeres poseyeran armas, se abolió el divorcio que había sido aprobado en 1792 y se estableció por ley la obediencia de la mujer a su marido. Incluso se llegó a prohibir que más de cinco mujeres se reunieran en los espacios públicos. Bueno, ¿qué más tienes, Sara? Cuéntanos. Segundo momento. Avanzamos hasta la primera mitad del siglo XIX. Al mismo tiempo que el desarrollo industrial y tecnológico, las luchas del movimiento obrero se extienden por Europa y Estados Unidos, pero durante este periodo también tuvo lugar otra lucha que ha atraído un menor interés por parte de los historiadores, el movimiento sufragista. Quiero detenerme en dos momentos de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos políticos. El primero tiene lugar en Estados Unidos en 1848. La convención de Seneca Falls reunió a un centenar de personas para analizar las restricciones políticas, económicas y sociales a las que estaban sometidas las mujeres y proponer reformas legislativas que las corrigieran. De la convención nació la declaración de Seneca Falls, considerada el texto fundacional del movimiento sufragista. Las sufragistas denunciaron también la opresión racial existente en el país y muchas de ellas, de hecho, fueron destacadas anti-esclavistas. Tal era su compromiso abolicionista que participaron activamente en el conocido como ferrocarril subterráneo, una red clandestina de trenes y rutas para ayudar a los esclavos a huir a Canadá y alcanzar la libertad. La más destacada fue la abolicionista y sufragista Harriet Tubman. Ella misma había sido esclava y huyó, de hecho, gracias a este operativo al norte del país. Y en este caso, las mujeres feministas también fueron traicionadas. Las propuestas del movimiento sufragista, inicialmente recogidas por el candidato republicano, después fueron desechadas una vez se hizo con el poder y solo se llegó a aprobar el derecho al voto de los esclavos liberados, pero los varones, las mujeres, quedaron fuera. El segundo momento en el que me quería detener tiene lugar en Reino Unido, también en el marco del movimiento sufragista y también revela el carácter impugnador del feminismo que atraviesa pilares sobre los que se asienta el sistema, como la esclavitud en el caso de Estados Unidos o la propiedad privada, en el caso que voy a comentar, en el caso británico. En la Gran Bretaña del siglo XIX, muchas personas estaban excluidas del derecho al sufragio en base a dos parámetros. El primero, la propiedad, y el segundo, el sexo. Para poder votar, habría que cumplir dos condiciones, ser varón y demostrar solvencia económica, y si no cumplías ninguna de estas dos condiciones, pues estabas excluido del derecho al voto. Esto se traducía en que el 100% de las mujeres carecían de derechos políticos y el 40% de los hombres, aquellos que no tenían ingresos suficientes, también. La historia nos ha mostrado el movimiento sufragista como un movimiento burgués y dirigido estrictamente a conquistar el derecho al voto, pero nada más alejado de la realidad. Cuéntanos, esto es muy interesante. Yo no sabía esto. Bueno, una de las principales denuncias de las sufragistas británicas era la incoherencia de tener que pagar impuestos sin tener derechos políticos. Así que se movilizaron bajo el lema No hay impuestos sin representación. Y la activista Dora Montefiori levantó un gran muro alrededor de su casa para impedir que se la embargaran por no pagar impuestos. La casa sufrió varios asaltos policiales enfrentados por las manifestantes y el ejemplo del Fort Montefiori, tal como se conocía popularmente esta acción, se extendió a otros barrios de Londres, como el barrio obrero de East London, donde muchas otras mujeres se negaron a pagar el alquiler de sus viviendas y también de sus impuestos. Finalmente, el 6 de febrero de 1918, el parlamento británico aprobó una ley que otorgaba finalmente el derecho a sufragio a las mujeres, eso sí, mayores de 30 años. Clase, raza y género siempre entrelazadas en las luchas de las mujeres sufragistas del siglo XIX, lo que hoy se denomina interseccionalidad. Bueno, para terminar quería acabar con un aviso de Simone de Beauvoir, que creo que tenemos que tener siempre presente todas las feministas. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida. Muchas gracias, compañera. A ti. No nos han dejado alternativas. Desafiada al gobierno. No queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes. Les impediremos que sigan. ¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad, no pueden detenernos a todas. Manu Levin, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, quiero que empecemos, si os parece, recordando estas palabras de la ministra de Justicia, Pilar Job, del PSOE, el mes pasado en la cadena SER. Evidentemente, lo que vayamos a hacer ahora no va a arreglar, digamos, la situación que ya se ha consolidado hasta ahora, esa fase transitoria. Y esto tiene que quedar claro, porque no queremos generar falsas expectativas, mucho menos a las víctimas, pero a nadie. Lo que ya ha sucedido, ha sucedido, y va a seguir habiendo revisiones de condenas. Eso es indudable. Histórica entrevista. La reforma que vamos a hacer con el PP no va a evitar las rebajas de penas que está haciendo una minoría de jueces que lleva semanas en campaña contra la ley. Solo sí es, y repito lo que dice la ministra, la reforma no va a evitar que se sigan produciendo revisiones de condena, reconocido por la propia ministra de Justicia. Así es, y así lo han podido escuchar todos y todas. Vengamos ahora al día de hoy. Así ha amanecido hoy a las seis de la mañana Ángel Barceló en la cadena SER. La ley del solo sí es sí se reforma hoy con los votos del PSOE y del PP. Había un problema, los efectos perversos que ha provocado la ley, y el PSOE quiere solucionarlo. Es evidente que hubiera sido mejor un acuerdo en la coalición, un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, pero los morados han optado por mantener el ruido hasta el final con todas las consecuencias. Y es una pena, porque ese ruido ha impedido hablar de otras cuestiones que incluye la ley y que son beneficiosas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Son las seis de la mañana, las cinco en Canarias. En fin, quería que escucháramos esto tras recordar las palabras de la ministra de Justicia en esa misma cadena de radio por tres motivos. Primero, porque decir, como decía ahí Ángel Barceló, que la reforma PSOE-PP de la ley solo sí es sí va a corregir los efectos indeseados de la ley, es decir, las revisiones de condenas, es mentir, es mentir. Y lo siento mucho, pero hay que decirlo así, ahí Ángel Barceló está mintiendo y está contradiciendo lo que dijo la propia ministra de Justicia en su propia cadena de radio. Segundo, porque es un insulto a la inteligencia, creo yo, plantear ese argumentario de que el pobre PSOE se ha visto obligado a pactar con el PP para destrozar la ley solo sí es sí por culpa del malvado Ministerio de Igualdad, de Podemos, de Esquerra y de Bildu, el único responsable de los pactos que elige el PSOE es el PSOE. Y tercero, y más importante para esta sección de hoy, el significante ruido utilizado dos veces en la cadena SER para definir la posición de Podemos, del Ministerio de Igualdad, de académicas feministas y de juristas en defensa de una ley de libertad sexual que se base en el consentimiento. Ruido lo llaman. Bueno, podríamos responder a este argumentario de muchas maneras, pero me gustaría leer la respuesta que ha dado Ione Belarra. Para Ángels Barceló, ruido es defender los derechos de las mujeres que miles de nosotras peleamos en la calle. Lo bueno es pactar con el PP, que se ha opuesto a todos los avances feministas como hará hoy el PSOE para poder volver al código penal de la manada. Medios al servicio del poder. Nada que añadir a esas palabras de Ione Belarra, pero sí resaltar eso que decía la ministra con respecto al ruido. Llaman ruido, decía, a defender los derechos de las mujeres. Y en la SER no son los únicos ni mucho menos. La vanguardia, rebajar el ruido por la ley del solo sí es sí. Veinte minutos, Sánchez critica el ruido de Unidas Podemos con la ley del solo sí es sí. Y podríamos estar horas leyendo titulares y escuchando declaraciones en esta línea de censurar y estigmatizar eso que llaman ruido, que no es más que la voz de la gente de abajo y de quienes no tienen poder. Quedémonos con eso y vamos ahora a darle a todo esto una mirada histórica que es como hemos planteado hoy este programa. La prensa seria, entre comillas, que ha sido históricamente la prensa de los señores, porque para las mujeres existía en todo caso la prensa para chicas, la prensa rosa, pero la prensa de los señores siempre ha sido en su mayoría adversaria de los derechos de las mujeres y ese significante del ruido declinado de una u otra forma siempre ha sido uno de los marcos mentales clave que se ha utilizado en la prensa contra el feminismo y contra la lucha de las mujeres por sus derechos. O en otras palabras, lo que ha hecho el poder mediático tradicionalmente es mandar callar. Mandar callar a los trabajadores, a los homosexuales, a los negros o a las mujeres. Efectivamente, dejen de hacer tanto ruido, señoras. Quiero enseñaros hoy, tirando además del hilo que ha planteado Sara en su sección, algunos carteles que aparecieron en la prensa británica o en general en la propaganda machista a principios del siglo XX en contra de las sufragistas. A ver si hay algo que os recuerde a todo esto del ruido. Un elemento común de muchos de esos carteles es que representaban a las mujeres sufragistas siempre como unas gritonas, unas locas y unas histéricas. Ahí aparecen dando alaridos y rompiendo con su ruido la moderación y el buen tono de la política británica ante el escándalo de los buenos ciudadanos del Reino Unido. Demasiados decibelios, ¿verdad? Demasiados decibelios. O fijaos en este otro y os lo describo también para quienes nos escucháis en formato podcast. Un cartel en el que aparece una reunión de sufragistas tras una ventana, un señor en la calle en plan sorprendido y el mensaje ¿qué están diciendo las esposas salvajes? Y os traigo tres más que son todavía mucho más explícitos. Lo que yo haría con las sufragistas. Y aparece una mujer con una especie de cepo cerrándole la boca. Que se callen ya estas feminaces de mierda. Basta de ruido, por favor, un poco de silencio y de paz. O de extraordinaria placidez, como decía aquel ministro del PP sobre el franquismo. Otro, por fin paz. Y aparece una mujer con una especie de aparato en la cabeza y un candado en la boca que le impide hablar. Y uno más, si tiene una esposa que regaña, compre una de estas mordazas patentadas. Y aparece una mujer con otro aparato metálico en la cabeza que le impide abrir la boca y hacer ese ruido tan molesto que provoca la lucha por los derechos. Es interesante recordar estos carteles que ha traído Levín porque efectivamente esto de mandar callar a las feministas y a todo aquel que desafía al poder establecido no es algo que se haya inventado ahora en la prensa española. Viene de muy lejos. Por algo, Federico García Lorca, otro homosexual muy ruidoso que importunó con su mal tono a los fascistas y por eso lo fusilaron, terminaba la casa de Bernarda Alba con una frase silencio a callar he dicho silencio silencio he dicho silencio Así es. Me gustaría acabar leyéndoos un hilo. Es de Laura Arroyo, una compañera que participa a menudo en el tablero. Hoy mismo ha estado si no me equivoco y que también hoy ha tuiteado esto. Ayúdame Sara porfa a leer este hilo. Comienza cansada de que sigan con la cantaleta del ruido de que Podemos se equivocó con la ley solo sí es sí y que se entercó en el error. Y las mujeres feministas ayer defendiendo la ley también nos equivocamos. Las juristas que exigen que no se toque el consentimiento también. El discurso mediático es particularmente monocorde. Parece preocupar poco el retroceso en derechos que significa una contrarreforma pactada con las derechas. La intención es usarla para golpear a Podemos sin darse cuenta que están golpeando al movimiento feminista. Y continúa sabemos bien las mujeres que los derechos suponen mucha reacción. Sabemos también que hay quienes dicen ser aliados y luego ceden a las presiones. Pero eso por eso nuestra política es de resistencia ferocidad y garra. Solo así logramos victorias. Pero también hacemos memoria y sabemos quiénes se pusieron de perfil quiénes cedieron a la presión de la derecha judicial y mediática y quiénes hablaron de ruido en lugar de aplaudir que las mujeres no estamos dispuestas a callar ni sonreír cuando se nos violenta. Esto decía Laura. Pues impecable la verdad el hilo de Laura Arroyo que apuntaba al final algo muy importante. Lo peor que tiene contribuir desde la izquierda a construir argumentarios reaccionarios es que luego los reaccionarios los acaban usando contra ti contra los trabajadores y contra todas las mujeres. Claro ha sido una idea súper brillante colocar en el centro del discurso de la izquierda el significante ruido que inteligente verdad que no es más que la voz de quienes tienen el poder y trabajar además para estigmatizarlo porque con ello no se está estigmatizando a un partido o un estilo político se está contribuyendo a estigmatizar el conflicto como mator de los avances sociales y las luchas populares en este caso la lucha de las mujeres y se está preparando así el terreno ideológico para que ahora toda esa recua bipartidista pueda salir a golpearnos con el ruido 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 igual que hacía hace 100 años la prensa británica con las feministas mientras destrozan la ley del solo sí es sí brillante compañeros brillante gracias mano quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre para que después de mí no venga ninguna para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos Inna Finogenova vamos a la Rusia que avanzó en los derechos de las mujeres del pasado a esa que avanzó para que me invitan el análisis internacional de Inna Finogenova esta mujer acaba de escribir un libro que según mujeres que le son cercanas es demasiado progresista y por lo tanto no muy aconsejable para difundir en Francia yo al contrario considero que sí hay que moverlo está dedicado a la libertad sexual habla del derecho al aborto y la educación estatal de los niños esto lo escribió la feminista francesa Madeleine Pelletier luego de su visita a Moscú en 1921 hace más de 100 años ahí se había reunido con la revolucionaria bolchevique Alexandra Kolontay autora de aquel libro no recomendable para su difusión por demasiado progre hoy hablaremos por fin de Alexandra Kolontay mujer marxista leninista y alguien clave para el proceso de emancipación de las mujeres en la Unión Soviética y en todo el mundo y también para la revolución sexual soviética tras la revolución de octubre se convirtió en la primera mujer ministra de la historia fue nombrada comisaria del pueblo para el bienestar social en aquel entonces fue la única mujer en el gabinete pero allanó el camino para muchas otras que le siguieron en los sucesivos gobiernos soviéticos también se convirtió en la segunda mujer embajadora de la historia mundial bueno y antes desde la revolución pasó décadas militando por los derechos de las mujeres unos 10 años en el exilio huyendo de casos penales que tenía abiertos en el imperio ruso por demasiado rebelde también cualquiera que huela a derechos de mujeres era demasiado rebelde para la Rusia zarista y encima si se entendía como parte de la lucha por los derechos de la clase trabajadora en sus trabajos Kolontay hacía distinción entre el feminismo burgués que coloca a la mujer en un gueto femenino según decía la ve como una oposición al hombre y no propone nada que no sea paridad dentro de la no libertad y el feminismo de izquierdas que veía la cuestión de las mujeres como parte indispensable en la lucha de todos los oprimidos contra el opresor imaginen estas ideas en la Rusia zarista antes del 1917 cuando se inicia la revolución de octubre regresa del exilio y formula una serie de conceptos que constituyen pilares de la legislación del nuevo gobierno entre ellos el concepto de la nueva mujer ¿y cómo era eso de la nueva mujer? libre de la opresión del matrimonio del trabajo doméstico y de la crianza de los niños según Kolontay eran la sociedad y el estado los que tenían que encargarse de esas tareas con razón los señores de aquella época no recomendaban propagar esas nocivas ideas en Europa ¿verdad? ya y ojo que hasta el día de hoy tenemos a mujeres supuestamente de izquierdas algunas defendiendo la nostalgia de la crianza y el trabajo doméstico para la felicidad de las mujeres como ocurría hace unas décadas en fin sigamos con nuestra heroína del día contraria al matrimonio tradicional Kolontay le da prioridad a las uniones civiles esas ideas las toman los bolcheviques para emitir en 1918 sus primeros decretos que abolieron los matrimonios por la iglesia introdujeron las uniones civiles legalizaron el divorcio y hasta el aborto así la URSS se convertía en el país más progresista del mundo en cuestión de derechos de la mujer es verdad que algunos historiadores sospechan que ese progresismo de los bolcheviques explicaba en gran parte por sus ganas de quitarle influencia a la iglesia bueno sea como fuera si fue eso lo que le permitió a Alexandra Kolontay llevar adelante sus iniciativas pues bien está y en dos días literalmente en dos días las innovaciones de Kolontay resolveran problemas acumulados a lo largo de décadas e incluso de siglos ahora cualquiera de los dos cónyuges podía registrar el divorcio el juez solo tenía que resolver quién pagaría la manutención de los hijos menores y con quién vivirían también los hijos nacidos extramatrimonialmente pasaban a tener los mismos derechos que los nacidos en el seno de un matrimonio tradicional y a los padres de los hijos conocidos como bastardos se les obligaba a pagar la manutención finalmente se canceló la obligación de tomar el apellido del esposo al casarse algo que tristemente sigue siendo frecuente en Rusia pese a no ser una obligación legal en aquel momento en Rusia había dos millones y medio de veteranos de guerra descapacitados y más de cuatro millones de heridos y enfermos y una de sus primeras iniciativas fue desarrollar un sistema de pensiones para todos ellos que en su aplastante mayoría estaban en condiciones de miseria absoluta cuando le preguntaban de dónde sacaría dinero para mantener todo esto solía contestar que si el país encontró dinero para financiar la guerra lo encontraría también para curar a sus heridos se crearon casas refugio para mujeres solteras maltratadas y embarazadas asilos para ancianos orfanatos una red de hospitales para los necesitados las bajas por maternidad el sistema de guarderías todo eso surgió en el país gracias a sus iniciativas y todo lo que les estoy enumerando lo ha hecho en atención cuatro meses este es el tiempo que trabajó como comisaria para el bienestar del pueblo pocos políticos podrían presumir de haber hecho tanto en un plazo tan corto como el de Alexandra Colontain más allá de todas esas políticas públicas tuvo un papel fundamental en la lucha por el reconocimiento de las mujeres en la política en la vida social no solo al frente del hogar luego de abandonar el comisariado para el bienestar en 1922 fue nombrada embajadora en Noruega y en los años 30 embajadora en Suecia hay una película soviética dedicada a ella que se llama Embajadora de la URSS hay un diálogo muy curioso allí que ilustra la incomprensión que causaba en aquella época en la Europa conservadora un corresponsal sueco le pregunta si es verdad que en su país las mujeres están nacionalizadas y son de todos simplemente le contesta si su revista es de humor o qué bueno y si que eran revolucionarias sus ideas de amor y camaradería amor como factor social y no como un asunto del ámbito privado si para ella era una manera más de destruir a la familia como institución burguesa en la que la pareja es vista como propiedad privada el amor exclusivo tenía que abolirse según Kolontai de ahí surgió el amor camaradería una idea que cimentó la revolución sexual soviética es bastante inverosímil ver fotos de una playa nudista en el centro de Moscú en frente al Kremlin en las orillas del río Moskva sacada a finales de los años 20 sobre todo desde la Rusia contemporánea ultraconservadora religiosa y más parecida a la zarista pero bueno que estas ideas tuvieron cabida tan solo durante unos pocos años en la URSS también en la década de Stalin se revierten los avances logrados de la mano de Kolontai obsesionados por la cuestión demográfica y el hundimiento de la natalidad las autoridades declaran oficialmente resuelta la cuestión de las mujeres y la cuestión sexual y empiezan a promover los valores tradicionales la familia soviética tiene que ser fértil y estable dicen sus eslóganes de esas épocas por ello se complican los trámites del divorcio se prohíbe la pornografía se persigue el nudismo y se vuelve a ilegalizar el aborto vamos que la mujer nueva de Kolontai fue enterrada por el grupo de caudillos machírulos de toda la vida como vemos es una lucha que tiene enormes avances pero provoca una enorme reacción con sus consiguientes retrocesos pasó en Rusia y puede pasar también aquí con todas estas nuevas leyes que resultan tan revolucionarias para algunos pero hemos de recordar una vez más que la derecha es experta en reírse de todo esto y poner el grito en el cielo para acto seguido aprovecharse en primer lugar y antes que ningún otro de las posibilidades que les brindan estas libertades quizá sea así también con estas leyes y esperemos que acaben tan asentadas en nuestras sociedades como aquellas otras que les parecían antes monstruosas como el divorcio o el matrimonio igualitario nos acompaña a Bárbara Tardón doctora en estudios de género Bárbara muchísimas gracias por atender a la base hola hola buenas tardes muchas gracias a vosotras y a vosotros Bárbara ¿qué significa si atendemos a la historia del feminismo en España que estén tumbando esta ley hoy el Partido Popular y el PSOE? bueno yo creo que fundamental y perdona que te corrija creo que no se ha tumbado la ley creo que se ha tumbado solamente una parte de la ley el código penal como sabemos había un cambio paradigmático también y fundamental respecto al código penal del año 95 pero es importante recordar que además de un código penal esta ley incluye un amplísimo catálogo de derechos y un amplísimo catálogo de artículos para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y de las víctimas supervivientes de violencias sexuales es decir la ley deja un legado histórico y creo que es el momento de comenzar a trabajar duramente desde el movimiento feminista autónomo desde las instituciones y desde todos los espacios que conocemos para que la ley sea una realidad y no sea solamente papel creo también que el movimiento feminista es posible una parte del movimiento feminista al menos desde la experiencia desde mi experiencia toda mi vida militando desde el feminismo autónomo entiendo que una parte del movimiento feminista esté ahora mismo decepcionado profundamente decepcionado pero creo que el feminismo tiene historia también y sabemos y sabe muy bien como revertir los retrocesos como reaccionar frente a la reacción conservadora y espero que ahora el camino sea todavía más imparable qué tal así como los años 30 el comunismo era el principal eje que vertebraba el anticomunismo a la extrema derecha ahora está sucediendo algo similar con el antifeminismo yo quería preguntarte por qué crees que es tan importante para la derecha cultural el antifeminismo a la hora de vertebrar su discurso político bueno yo creo que todas y todos sabemos que la derecha per se es conservadora es tradicional tiene un gran manejo del relato del relato y de la batalla cultural lo sabéis perfectamente porque lo habéis hablado muchas veces en vuestro programa además la derecha cultural la derecha conservadora le pone puertas a la libertad y el feminismo lo que hace es luchar precisamente por la libertad de ese 50% de la población que somos las mujeres sin embargo también creo que la derecha conservadora tradicional a lo largo de toda la historia sabe que el feminismo el movimiento feminista el relato feminista es poderoso es imparable y no se queda simplemente en un relato se queda se materializa en una serie de avances en una serie de derechos y por eso detemen tanto al feminismo y no solamente a su relato y a sus feministas porque el movimiento feminista desde mi punto de vista es la fuerza transformadora más potente democrática y social que existe y que ha existido en los últimos siglos Manuel Buenas tardes ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos hoy quería preguntar si encuentras algún paralelismo alguna continuidad entre el papel que están teniendo actualmente los grandes medios de comunicación frente a esta ley del solo sí es sí y bueno el papel que ha tenido y que ha jugado históricamente la prensa frente a otros derechos de las mujeres en otros momentos de la historia bueno yo creo que si echamos la mirada atrás nos podemos ir hace 200 siglos incluso con la revolución francesa cuando en la ilustración y en este momento frente a los derechos de la ciudadanía Olimpia de Gouche lanzó sus derechos de las mujeres y las ciudadanas y toda la maquinaria ilustrada también entiendo que mediática mediática del siglo XVIII punso en marcha toda esa reacción y Olimpia se la terminó incluso cortando la cabeza existe un libro maravilloso que os recomiendo que es La ciudad de las pasiones terribles de Judith Valkovich en donde también habla precisamente de toda esta reacción y de toda la maquinaria mediática conservadora patriarcal para seguir disciplinando los cuerpos de las mujeres la libertad de las mujeres precisamente en la época de Jack el Destripador en donde mediáticamente se avisó de que a las mujeres las estaban asesinando podríamos decir en serie y los asesinatos eran realmente asesinatos residuales y de forma podríamos decir más cercana a lo que más nos toca Nerea Barjola ha escrito una de las mejores ensayos sobre el terror sexual y sobre el poder de los medios a la hora de disciplinar los cuerpos de las mujeres también como está sucediendo desde mi punto de vista ahora con toda la maquinaria mediática a raíz de todo lo que está sucediendo de toda la falacia que está sucediendo con la ley de libertad sexual en donde en microfísica sexista el poder en donde precisamente también nos avisa de como todos esos medios de comunicación en los años 80 lo que hicieron es avisar a las mujeres sobre no pasar en esa línea para la libertad de sus cuerpos y bueno pues la maquinaria se puso en marcha para aterrorizarnos realmente por eso lo tenemos muy presente en nuestra memoria pero vamos es un continuo ¿no? es un continuo en la historia de los siglos controlar nuestros cuerpos controlar nuestra libertad a través precisamente de la maquinaria mediática Ina Buenas tardes Bárbara conoces la comunidad internacional de expertas académicas en género y te quería preguntar qué piensan que dicen tus colegas de otros países sobre la ley solo si es sí Bueno yo creo que creo que todo el mundo lo sabe y no está de más volverlo a recordar ahora mismo somos un referente internacional inapelable desde la ley 1 barra 2004 hasta la consolidación con la ley de libertad sexual nos hemos convertido en un referente o sea yo me atrevo a incluso hablar del modelo español frente incluso a esos modelos tradicionalmente considerados como los más avanzados que son los nórdicos el modelo español la ley de libertad sexual ha sentado un precedente internacional las compañeras de otros países están no solamente emocionadas porque sabéis que los avances que se producen en derechos en un país tienen también su repercusión positiva en otros países acompañan también los avances en otros países y hasta hace incluso dos días por ejemplo en el caso de Estados Unidos os puedo poner el ejemplo en Estados Unidos desde los años 70 existen los centros de crisis como los que vamos a implementar desde el Ministerio de Igualdad a finales de este año gracias a la ley de libertad sexual pues en Estados Unidos sí existen desde los años 70 cuando a las compañeras y a las colegas de Estados Unidos les hemos trasladado que por fin en el Estado español en todos los territorios la asistencia integral especializada el acompañamiento a las violencias sexuales iba a ser un derecho gratuito iba a ser un derecho accesible para todas las mujeres no daban crédito decían que en Estados Unidos ha costado muchos decenios poder tener unos centros de atención a las víctimas de violencias sexuales que en ningún caso o en muchos casos ni siquiera están financiados o ni siquiera son recursos públicos dependen también de las subvenciones y dependen en muchos casos de la buena voluntad desgraciada buena voluntad a veces de quienes quieren aportar fondos para mantenerlos entonces bueno pues sinceramente o sea están alucinando fuera de España están alucinando con el desarrollo de la ley y con todo lo que amplía y ensancha derechos esta ley somos evidentemente y sin lugar a dudas un referente internacional y así lo hemos visto cuando hemos estado en Nueva York ahora con el equipo de la ministra de Igualdad hemos estado en Nueva York y todo el mundo nos acercaba a darnos la enhorabuena y los encuentros internacionales a los que yo acudo somos un referente inapelable insisto Bárbara Tardón muchísimas gracias por atender a la base hasta pronto muchas gracias llegamos al final del programa terminamos con un tema popular que se ven que se amodone seguramente algunos de vosotros y vosotras lo recordaréis de la película de Bercho Luchi Novecento nos vemos el lunes hasta pronto